Los procesos socioculturales son de suma importancia también, ¿verdad? Y aquí está reflejando este mural con todo un contenido de historia, cultura, gastronomía, flora y fauna. Es muy importante que uno como limonense pueda ir denotando esos puntos claves de la historia de nuestra provincia. Pablo Cárdenas y yo tuvimos la inquietud de desarrollar murales con realidad aumentada. Entonces queríamos una oportunidad para poder experimentar con esa técnica. La Universidad de Costa Rica nos abrió las puertas aquí en la sede Caribe. Ha sido bastante, primero que nada, agradable y un poco también retador, puesto que para que el mural funcione con realidad aumentada, el mural tiene que ser muy exacto al boceto digital.